bueno bueno adiós cuando quiera un bitcoin pero no ahorita no dando la tarjeta perdonando la tarjeta lo voy a esperar ah pues en la casa arreglamos pues al niño le cobro un bitcoin ya por ustedes dos bitcoin ah pues entonces por el niño lléveme niño allá lo voy a esperar a su casa vaya yo vayase con el muchacho que anda haciendo viajes este es tu sobrino ella es mi sobrino vayase con el pero en serio un bitcoin me va a curar un bitcoin bueno ahí se lo pago vaya no hombre ahí lo pago agarra bien hijo no 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 mucho mucho se puede dejar en la calle el bitcoin es muy peligroso no el no tampoco ya el precio del adulto si vas a creer muy caro dos bitcoin compra por el adulto dos bitcoin por el adulto por el adulto por el niño se dio un bitcoin no cobrando vayase está más chiquito para que te lleve y